Bueno, pues el día de hoy nos encontramos aquí en Barrio Cuadiguele, muy contentos, la primera obra que estamos inaugurando aquí con nuestro amigo Bernabé y con todo su equipo de trabajo que desde el año pasado tenían este gran sueño, ya de más de 40 años, así que hoy es una realidad, es una obra de pavimentación a base de concreto hidráulico, tiene la conducción para el agua potable y también para el drenaje, así que muy contentos con nuestros compañeros regidores, regidoras, síndicos y secretario municipal, estamos trabajando para entregar obras con valor, para entregar obras que realmente la gente requiere, son obras de impacto. La obra que se realizó acá en el barrio Cuadiguele fue de la pavimentación de concreto hidráulico, llevó 1947.48 metros de pavimento en toda la extensión de los sentidos de las calles, los materiales que se utilizaron fueron la arena, la grava y el cemento Portland, que siempre se utiliza en la obra para hacer la mezcla de los materiales. Se tuvo una resistencia de 200 kilogramos sobre centímetros cuadrados, esta de un espesor de 15 centímetros, reforzándolo con malla electrosoldada. El monto de la obra fue de 2.656.616.39. Esto abarca los trabajos que es de pavimentación, el pintado de las guarniciones, el aumento del ramal de agua potable, del principal que trae ahora sí en el arroyo de Cuadiguele hacia esta calle. Lo demás se hizo una ampliación del ramal del drenaje. Más de 40 años han exigido las calles a cada gobierno que ha estado, pero nunca han dado respuesta a lo que se ha pedido. Pero ahora, con la presidenta Saimi Pineda, se cumplió el sueño de muchos de este lugar y estamos muy agradecidos porque hasta hoy podemos ver las calles que siempre hemos querido y nos ayuda mucho porque cuando íbamos al centro, nos embarrábamos de polvo, ya llegábamos todos sucios ya al centro. Pues este camino estaba muy mal, era puro lodo, era puro hueco, puras ondas, venían los carros y se clavaban. Veníamos caminando, ya los ancianos, como digo que ya no están, se caían entre el hueco, se atoraban en el hueco. Era pues bastante feo estaban estos lugares, por aquí era puro lodo. De aquí en una bajada los carros nos dejaban hasta allá, hasta la entrada. Y imagínense este el arroyo crecido, el lodo y todo, no hombre, cuando se caían en el lodo. Entonces ahorita no, ya cambió bastantísimo, lo vemos bastante, no, ahorita ya parece que tuviéramos en el centro aquí. Y estamos felices, la verdad. Y pues estamos muy agradecidos por la gran obra que se nos acaba de inaugurar hoy por la señora presidenta. Obra que hace muchos años hemos solicitado a los diferentes gobiernos pasados y nunca se nos había dado. Y ahorita pues gracias a su buena voluntad de la presidenta de apoyarnos con esta obra. La verdad ahorita estamos muy agradecidos, muy felices todos los vecinos, porque es una calle muy importante. Esto es una realidad ya, ahorita ya todas las personas vieron que sí. Y créemelo, si la presidenta les dice que sí, ténganle en confianza nada más y paciencia, porque pues si va un proceso no es tan rápido como uno quisiera a veces, pero sí. Imagínate toda mi vida viviendo aquí y hasta hoy se nos vino a dar esta importante obra. Pues yo creo que sí es de creer, pues. Entonces, pues muy agradecido, la verdad. ¡Obras con valor! Gobierno Municipal de San Pedro Pochutla 2019-2021 Gobierno con Valores